Podemos decir el día de hoy que al no tener obra pública, al no tener fondos, porque también estamos sufriendo la quita de los fondos para poder realizar nuestros trabajos, los viáticos de los compañeros nuestros que trabajan en la ruta, es cuestión de tiempo para que la gente salga y vea el pasto con una altura que genera peligro para la transitabilidad, los baches y demás, mucha gente por ahí se queja por alguna falencia que puede tener la administración pública o nuestra administración, también queremos informarle que Vialidad Nacional del 22 Distrito, somos 97 personas, la cual nuestros compañeros que son los que le ponen el pecho en la calle, están todo el día y tenemos una extensión extremadamente grande y sin apoyo nacional hoy en día es poco probable que se pueda cumplir con los trabajos y ya le digo, con el pasar del tiempo se va a notar, hoy y en estos días capaz no se nota porque se redoblan los esfuerzos para que los chicos puedan mantenerte la circunvalación con un pasto corto, la 11, la 86, la 81, la 95, son extensiones muy grandes, nos falta equipamiento, nos falta dinero, nos falta personal por más que digan que sobramos, todavía falta gente porque es mucho lo que se tiene que hacer, no hay obra pública que generalmente por ahí se tercerizaba, supimos hacer convenio con las intendencias, con los pueblos vecinos para que también puedan trabajar en el frente, hoy no contamos con nada sino con esta planta de 90 y pico personas que no vamos a dar abasto y hoy nos encontramos con tres compañeros menos.